hola buenas hoy os traigo el canal la cuarta generación del Ford Focus en prueba en carretera lo vamos a hacer la prueba al motor 1.5 diesel de 120 caballos pienso que es uno de los motores más interesantes en relación calidad precio potencia no es exagerado no se queda corto creo que es un motor que ya tienen bastante historia en cuanto a fiabilidad es un motor muy fiable pero vamos a ir encendiendo el coche y el aire que hace un poco de de calor no si os fijáis que pone 21 kilómetros de autonomía no os preocupéis le eché cinco euros hace un rato y no nos vamos a quedar tirados chicos para empezar regulación altura del cinturón de seguridad punto positivo porque hoy en día esta categoría de coches cada día menos cada día parece que menos coches tienen la regulación altura sistema multimedia con sinc 3 un sistema multimedia muy bueno ahora lo veréis pero ya os digo que va bastante fluido simplemente que al principio tarda un pelín en cargar y demás pero en cuanto arranca todo carga todo es un sistema multimedia que va muy muy fluido vamos a mal alineado eso es porque tiene carga inalámbrica del teléfono en cuanto lo ponemos encima empieza a cargar me parece un punto muy positivo no porque hoy en día los teléfonos móviles cada vez más traen en la carga inalámbrica y si tú te compras un coche normalmente a 5 a 10 años pues igual dentro de hoy no lo tienes pero igual dentro de dos o tres años el teléfono que te vayas a comprar ya tiene carga inalámbrica y es un punto positivo no cambio automático los manuales serían de seis velocidades y opcionalmente tendríamos cambios automáticos en más motores de los que yo me esperaría porque normalmente los coches suelen tener a lo mejor cinco motores y de esos cinco motores dos son automáticos pero en esta versión en el ford focus en general son muchísimos los cambios automáticos simplemente giramos la rueda ya se engrana soltamos el freno de mano pero no de mano eléctrico en las versiones automáticas y en alguna versión manual pero un acabado elevado no entonces vamos allá para empezar deciros que estamos en la versión de acabado st line que quiere decir esto que varía un pelín y una de las cosas que varían va a ser la suspensión la suspensión en este caso es un pelín más dura de lo que a muchos os puede gustar a mí por lo menos me gusta una suspensión en la que se sienta la carretera o no se sienten los baches bastante bien todas las irregularidades de la calzada los baches los huecos y demás se notan bastante no es molesto es una sensación de conducción bastante directa es decir transmite bastante sensación tanto el volante los pedales como la confortabilidad de la suspensión pero no es decir que sea incómoda para los que nos gusta sin pelín la suspensión dura tenéis la normal no pero ya os digo que en general el coche tiene un tacto bueno tiene un contacto bastante directo el freno para mi gusto es demasiado responsivo con muy poquito que le toques ya frena bastante fuerte es decir tiene muy poquito recorrido aunque lo pongas en modo eco en modo eco sí que es un poquito más blando no pero en modo normal o en modo deportivo como le llama a ford sí que en cuanto tocas un poquito frena pero en cuanto le tocas nada o sea estamos hablando de que estoy tocando los tres centímetros es cuestión de acostumbrarse vale porque yo al principio sí que notaba un poquito más que me pegaba a los tirones pero cuestión de acostumbrarse no el cambio súper cómodo suave no se notan los los pasos de velocidades me gustó bastante sinceramente es un cambio bueno no voy a decir que es de los mejores pero es un cambio que yo lo recomiendo sabéis que soy una persona de automáticos y normalmente a la gente le suelo recomendar el automático por comodidad no por confortabilidad en ciudades arranca y para y no tan ciudades no el llegar a una ciudad y que cambie el coche solo tú estás más pendiente de lo que está a tu alrededor y no de si tienes que reducir o no si tienes que meter embrague o no de si tienes que salir haciendo el juego del embrague con el acelerador yo os lo recomiendo tenemos las levas detrás del volante vale como veis va bastante bien el tema de las levas está bastante bien las levas no responden ahí ultra rápido pero aquí quiero daros a entender que este es un coche del día a día este es un coche que no es un coche deportivo no es un coche que transmita grandísimas prestaciones ni grandísimas para eso quizás está el rs o el futuro rs entonces vamos a ubicar el coche el coche tiene un precio desde 17 mil euros razonable tiene unos acabados razonables pero tienen unos acabados muy o muy básicos o intermedios o muy altos y aquí es donde quiero dividir a la gente no que te quieres gastar poquito en el focus y que no tienes mucho presupuesto tienes los acabados bajos los acabados bajos simplemente lo que tienen es menos tecnología prácticamente todas las calidades son similares la única que difiere sería la virginia le tiene unos acabados unas prestaciones o sea una insonorización mejor tiene los acabados los materiales son mejores pero en el resto aunque te vayas a la versión de 17 mil euros o te vayas a la versión de 23 mil euros vas a tener más o menos lo mismo en cuestión de acabados acolchados acolchados vale la verdad es que es un coche que está bastante bien resuelto en calidades igual no tienes una pantalla de 8 pulgadas pero tienes un coche bien anda muy bien la rumorosidad está muy bien oye que no es la mejor del universo eso está claro no para eso ya tenemos las marcas premium pero claro si este coche con este equipamiento lo llevamos a una versión premium posiblemente nos valga el doble no el head up display el control de velocidad por radar sistema multimedia de 8 pulgadas táctil con navegación no sé hay un montón de cosas que en otras marcas si no llega a ser ford en marcas premium igual nos estaríamos gastando pues 35 o incluso algo más vale las llantas la estética y este que es un coche que está en 23 24 mil euros por 23 mil 24 mil euros no está mal y aquí quiero hacer una puntualización yo siempre os recomiendo ciertos acabados o ciertas cosas en el primer acabado el tren para mi gusto es básico es muy básico está muy pelado radio prácticamente con una pantalla muy pequeñita el cuadro es analógico completamente con una pantalla muy pequeñita que casi no te da información tapa cubos iluminación halógena o sea es un poquito para mi gusto justo luego tendríamos el acabado tren plus que bueno sí a ver sí pero no para mi gusto en ford en relación calidad precio yo me diría una titanio a una oa esta no al al s t line son dos acabados buenos que no son exagerados en cuanto a precio vale no me parecen excesivos y que en acabados y prestaciones son muy buenos vale ya tenemos el cuadro con la pantalla la pantalla grande táctil como veis con muchísima información va fluida asientos con regulaciones tenemos un montón de cosillas que en los básicos no lo tenemos si nos estamos gastando un poco más pero es casi recomendable no de hecho fijaros voy a frenar un poquito y voy a acelerar estoy ahora mismo en modo normal no estoy en sport ni nada vale voy a 35 piso a fondo tiene recuperación fijaros la buena recuperación que tienen nada en un piso todo nos pusimos a 65 70 eso es a lo que me quiero referir yo sabéis que no soy ultra partidario de los 1.0 no pero así generan bastante potencia soy más partidario de un motor un poquito más grande sí que es un poquito más caro pero soy un partidario de unos motores así un pelín más grandes y este para mi gusto es una gozada la fiabilidad que tiene el 1.5 de ford está más que probada para los que hayáis tenido o tengáis ford decirme este motor que tal os ha salido si habéis tenido problemas si no pero es que yo las experiencias que tengo conozco a un mecánico de ford que está encantadísimo con el mantenimiento de los coches en general no salió de en qué marca estaba antes en mercedes y ahora mismo está en ford y dice que es una pasada la diferencia de que en mercedes había bastante más flujo de trabajo de tonterías y que ford no tiene tanto flujo de trabajo en tanto a mantenimiento de cosas que a lo mejor en mercedes no no entonces eso que un mecánico que haya estado un montón de años en mercedes ahora entre en ford y te diga eso dices tú ostras pues igual ford es bastante más fiable de lo que normalmente se suele decir no ford la única pega que puede tener quizás es la 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 famosa pérdida de aceite no que dicen todo de hace o sea estoy hablando de hace 15 años todo el mundo decía guau porque pierde aceite y demás pero a día de hoy a día de hoy van de maravilla ah mirar vamos a meternos en una incorporación autopista y vamos a ver la recuperación que tiene la aceleración que tiene a ver si no nos viene nadie detrás y podemos hacerla desde desde poquita velocidad o frenamos ahí en ese zeta si no nos viene nadie así que podemos hacer la prueba sin problema ninguno chicos mirar de hecho no nos viene nadie de ningún lado ni de atrás ni del otro lado vale cero pisamos a fondo y 120 sinceramente es un motor que responde muy muy bien luego tenemos el control de velocidad adaptativo con función de mantenimiento en líneas para ciudad no me gusta demasiado para ciudad el problema que tiene es que de repente te ponen una velocidad de una señal de 50 y el coche reduce la velocidad automáticamente te pone una señal de 80 y el coche aumenta la velocidad automáticamente pero para autopista autovía estos entornos mirar yo no estoy frenando el coche está frenando solo porque detecta el coche ese de adelante frena solo la verdad es que va bastante bien sí que se pega un poquito a la línea izquierda no pero en general funciona muy bien este control de velocidad adaptativo yo sabéis que siempre os lo recomiendo el control de velocidad adaptativo es una gozada y a ver vamos a tomar alguna curva un poquito rápida no tiende a irse de atrás en ningún momento es decir no es como otros coches que se puede entender pero no mantiene muy bien que gozada que gozada que gozada sin duda ninguna me encanta sí que es un pelín ruidoso en autopista pero por sacarle pegas pero aún así la rodadura es muy buena la suspensión es muy buena me encanta tu suspensión pegas que le pondría al coche el mantenimiento en línea que pega un pelín a la línea izquierda el control de velocidad adaptativo que cuando ve una señal de 50 aunque todo el mundo en tu entorno vaya a 60 o 70 que pasa muchas veces hay muchas carreteras que son de 50 pues porque el estado nos ha puesto así pero que nadie va a 50 y eso os lo comento porque es así no pasa mucho entonces sí que molesta un poco pero eso se puede desactivar es a lo que me refiero yo muchas veces tienes muchas tecnologías que para ir por aquí genial que oye que no te lo desactivas hay un botón a la izquierda lo desactivas y punto entonces no sé qué más cosas no me convencen que no tiene reposabrazos en la parte trasera y del resto sinceramente es un coche que me gusta muchísimo muchísimo anda bien en cuanto le pisas acelera y eso que no lo tengo en modo deportivo ¿no? si lo ponemos en modo deportivo que el coche responde un poquito más siempre va una marcha por debajo vale o sea el coche responde genial a ver yo sinceramente de los motores lo que os digo me quedaría con este porque los 1.0 sí pero bueno no sé es que no sé cómo resultarán a la larga ¿no? al fin y al cabo todos los gasolinas son tricilíndricos y es el 1.0 el 1.5 en gasolina en diésel sí que ya tenemos este el 2.0 y ya hay motores que para mí son un poquito grandes ¿no? el 184 caballos para mi gusto es un pelín grande pero yo creo que este en relación calidad precio en relación fiabilidad en relación todo creo que lo tendría todo así que yo sin duda ninguna este es el que me quedaría yo chicos sinceramente tenía muchísimas ganas muchísimas ganas de probar el coche porque bueno hay un hype bastante grande en los medios ¿no? sobre el Focus nuevo lo bueno que puede ser o no puede ser y me ha encantado sinceramente me ha encantado soy un pesado con eso pero en general no le veo fallas bueno sí que la goma esta no está pegada que ya os lo comenté en la revisión en profundidad pero no es correcto en todo iluminación en LED interna es que no tiene pegas vale si buscáis más calidad tenéis Mercedes tenéis BMW tenéis de todo pero si no sois de esas personas que con marquitis es un coche súper correcto y fiable y cómodo y confortable y sinceramente oye son más cómodos que los de mi coche los asientos chicos no me enrollo más está genial vale a ver si puedo hacerle próximamente un vídeo a alguno un 1.0 que me hablaron muy bien de él sobre todo porque es tricilíndrico pero con desconexión en un cilindro y va a dos cilindros cuando no le pides demasiada potencia y tengo ganas de probar eso consumen un poquito más yo creo que consume este debe de estar en torno al 5.5 de consumo y el gasolina igual está en torno al 7.5 o 8 pero bueno igual en un futuro le hago un vídeo a uno de gasolina para ver la diferencia entre el diésel y el gasolina chicos sin más espero que os haya gustado como siempre si le dais a me gusta comentáis o compartís os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!